Concierto de amor y amistad, este 20 de septiembre, Discoteca Senegal en la Unión Valle presenta Despecho, Humor, Rumba y Trova con Argemiro Jaramillo, De Duro Contra el Muro, El Cocuyo y El Factor X del canal RCN Con sus éxitos populares, Deseo Acompañado de Rudy Arias y su orquesta Zona 7 Zona 7 Baila conmigo Cristian Soto Me equivoqué Este 20 de septiembre, Gran Concierto de amor y amistad en la Unión Valle, Discoteca Senegal Invita, La Cantina de Sergio Zapata, R y B, El Desenguallave de Teluro Producciones Son Popular, Informes y Reservas, 311-312-5959, te esperamos